Dentro de lo que es el marco prevencional que estamos diagramando en la Unión Regional, si bien anteriormente lo habíamos hecho por ahí estos operativos de saturación atendiendo a que teníamos gran parte del grupo de policías afectado a lo que eran las fiestas regionales y demás, pero bueno, finalizadas esos eventos, iniciamos los trabajos denominados saturación, que se denomina, y bueno, se implementaron en la ciudad de Esquel, arrancamos el día viernes, en transcurso de la tarde, de la primera y la segunda, volcando la mayor cantidad de presencia policial a las arterias y barrios, y bueno, eso nos llevó a tener una importante cantidad de incautación de motovehículos sin la documentación respectiva a la hora de circular, ¿no? ¿Los controles fueron estrictamente con las motos que circulaban o en general de todos los vehículos? No, 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 fue en general, fue el operativo de saturación, consiste no solamente en lo que es motos, sino trabajar sobre todo lo que es la prevención en sí, es decir, no solamente se trabaja con vehículos, se trabaja con la identificación de personas, recorrida a pie, con móviles, es decir, se agrega un operativo importante de presencia policial en terreno, eso es lo que se denomina. Bueno, sí es llamativo la cantidad de motos secuestradas, digo, que circulan por la ciudad de manera irregular. Sí, bueno, la irregularidad que se detectó en principio es la falta de documentación a la hora de circular, entonces, cada automovilista, ya sea motovehículo o vehículo en particular, lo que tiene que estar trayendo encima son toda la documentación, bueno, solamente la documentación de identificación del vehículo, más la documentación personal, que es lo que se llama el carnet de conducir y el seguro obligatorio para poder circular. ¿Ustedes sospechan en este caso en lo que hace la falta de documentación de la moto de que, bueno, el tenedor la tiene de manera irregular o, digamos, un olvido de esa documentación? Mire, puede darse las dos circunstancias, puede darse un olvido, uno generalmente sale en la moto o sale rápido y se olvida la documentación, puede llegar a pasar. Nosotros, la otra circunstancia que usted menciona de que puede llegar a ser una moto de dudosa procedencia, nosotros, obviamente, una vez que se terminan todos los procedimientos, ya a partir del día luna empieza a trabajar la brigada, la división de su tracción automotor y es para corroborar toda esa, esa, la cuestión física de los vehículos, para ver si coincide la documentación que presenten con lo que, con la descripción de los vehículos. Es llamativa la cantidad, la cantidad de motos que secuestraron, no es normal esa cantidad. No, 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 en Esquiel no es normal por ahí esa cantidad de vehículos secuestrados, pero bueno, es decir, se iniciaron estos operativos y, bueno, a muchos nos debe haber sorprendido por ahí los operativos que se iniciaron con tanto personal en terreno, ¿no?, por eso se dio esa cantidad de motovehículos que se captaron. Se hace, digamos, después un rastreo, digamos, de esa moto, más allá de la falta de documentación, que puede hoy tener el propietario la documentación y retirar su moto. Cuando te lo digo, en el interin se hace un chequeo a ver de la patente, el chasis de la moto, para ver si coinciden o si hay algún tipo de situación ilícita. Sí, 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 perjuicio del trabajo que hace, puede falta en este caso. Nosotros, las policías también, por eso, como les comentaba anteriormente, nosotros a través de la planta de medición de automotores, hacemos la expresión física de todos esos vehículos, el adaptado, ¿no? Y, bueno, en cuanto a la cilindrada, ¿cuál es la moto más común que han secuestrado? Digo, ¿qué tipo de motos? No, son motos de vehículos chicos, ¿no? Son motovéhículos chicos que utilizan, generalmente, para movilizarse dentro de la ciudad, no son de alta cilindrada. Ajá, ¿y dónde quedan alojadas tanta cantidad de motos? Bueno, nosotros tenemos alojadas acá, depositadas en el taller policial nuestro, una parte, en el interior de la sesión a la primera, otros números, y el resto en lo que es el patio de la sesión a la segunda. Para repasar, lo reglamentario para el motociclista, que a partir de ahora va a estar advertido de este tipo de control y secuestro que hace la policía, ¿qué documentación tiene que llevar el motociclista? Bueno, en el de la documentación del vehículo, lógicamente la identificación del vehículo y el carnet de conducir, el carnet de conducir y el seguro obligatorio. Sí.